Fetiche Pienso picarte tu carne Pienso pintar un Biafini con tu propia sangre Hey, no pienso cagarme de hambre Pienso morir, tampoco apagando ningún alambre Y chicas en esa huevada se talacra Yo soy fetichista Me gusta que mi Wiro tenga harta caca Porque yo derrato la mente de esta coja Me perrea un par de gordas mientras yo le recojo las lonjas No, 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 no entiendo lo que dice el compañero Eso no es fetiche de rapero, es fetiche de gatero Ya hace caucita, como mejor me habla de dinero Yo sé de lo que es el chicotito, los bandoleros Claro que de plato, fin de semana Tú paras en gato, paras mañana Pero, tu abuela que chinchana Mañana vas a ver un plato, un gato en semana Fíjate mierda, mi fetiche es cacharme a los migas Demostrarle como se representa la morida De gatero, me abre este concho en su vida Tu vieja tiene ese fetiche, quiere que no hay pinga Tenga espinas Letras intrusas Tengo mil inconclusas Tengo mil inconclusas Tengo un fetiche principal Me quiero matar, pero no me da la bala de la ruleta rusa La ruleta rusa, la forma no es práctica Juega ruleta rusa, con una automática No eres caño Paren gato El fetiche es hacerte daño No, yo no me hago daño, yo no soy como tu mal palido Si vienen a suicidarse, maten, se me llega el picho a los depresivos Porque a la firme que se jodan Tú soy pendejo, le vendo paracetamor como si fueran cronas ¡Bien! ¡Bien! Un aplauso para la voluntad de hermano Jurado para uno La somática para la fequita En el amor de 3, 2, 1 ¡Pasa yuque hermano! ¡Bien! 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 ¡Bien!